de último momento, porque se da luz verde, se da luz verde para llevar a cabo las clases semipresenciales en el país, tanto a los directores departamentales, así como también a los directores de centros educativos para que propongan y hagan su solicitud, ministro. Luz verde para realizar las clases semipresenciales, pero en conjunto con SINAGER y también en conjunto con los directores departamentales. Explíquenos un poco. Complicado, complicado cuando todos hablamos al mismo tiempo, por favor. ¿Se ha dado luz verde en estos momentos a directores y a SINAGER? Correcto, hay lineamientos que establecimos desde inicio de año y los lineamientos son claros para el año escolar 2021. Ahí se establecen tres modalidades de trabajo. La no presencial, que es la que tenemos activada en este momento y que HCH, yo no me voy a cansar de agradecerles por el apoyo que nos brindan con las clases que tenemos no presenciales a través de ustedes, desde la televisión, más de 130 canales, la plataforma Educatrachos, las compañías de cable con dos canales permanentes, la radio y además la entrega de textos y cuadernos de trabajo que haremos en los próximos meses. Esa es la no presencial. Las modalidades semipresencial y presencial las habilitamos, están como estrategia, pero bajo una serie de condicionantes. ¿Por qué? Porque la estrategia ocurre por todo un año. Nosotros tenemos la esperanza de que en algún momento el contagio baje notablemente, ¿verdad? Y allí poder ir avanzando, principalmente con la llegada de la vacuna, que el presidente ya anunció que también va a venir para los docentes. Entonces, avanzando en ese sentido, la estrategia ya tiene considerado la semipresencial. Ahora, sin embargo, ya se ha autorizado a los directores departamentales para que hagan un levantamiento de aquellos sectores que pueden regresar a clases presenciales. ¿Cuántas solicitudes tiene la secretaría ya? Nosotros tenemos, hay dos acciones. Primero, lo de las clases semipresenciales parte de una decisión de la comunidad educativa en la localidad. Ellos deciden, evalúan y si reúnen los requisitos, ellos van al CINAJER a pedir el permiso. ¿Verdad? No lo pueden hacer arbitrariamente. Tienen que ir al CINAJER y ahí es donde está la autorización. Lo otro es los pilotajes que habíamos hablado, que nosotros hemos identificado alrededor de 54 centros en el país donde hay ciertas características. Por ejemplo, donde no hay registro de contagio, donde los docentes viven en la comunidad y esos centros los consideramos para pilotaje, para ir evaluando el proceso. Pero eso todavía no ha empezado porque aún no hemos tenido la reunión con el CINAJER ni la mesa multisectorial. ¿Cuántas solicitudes hay hasta este momento de este tipo? ¿Cuántas solicitudes tiene la Secretaría de Educación de centros que quieren retornar bajo este sistema donde están los directores departamentales? Fíjate que cada dirección departamental maneja su dinámica y ellos son los que tienen que ir haciendo la evaluación. Hasta el momento no tengo el registro. Esta semana, el miércoles, tengo la reunión donde nos harán la presentación de los avances en ese sentido y podremos con mucha seguridad plantearles y presentarles ante ustedes los resultados del trabajo que estamos haciendo en ese sentido. Solo en Francisco Morazán hay cuatro municipios. ¿Qué condiciones deben de existir en estos centros educativos para regresar? Las condiciones que deben de existir en estos centros educativos. Hay una serie de alineamientos que establecimos en estrategia y allí está claramente definido el procedimiento. Vamos a evaluar las condiciones. Primero, el tema del registro de contagios es importante, pero es la comunidad educativa. En Vallecillo, Francisco Morazán, en el centro educativo Francisco Morazán, por ejemplo, esa comunidad educativa tiene que evaluar sus condiciones porque son condiciones... Lo que sucede en Vallecillo no está sucediendo en Marales y probablemente no haya registro de contagios en Vallecillo. Y ahí ellos se evalúan y ahí ellos definen si abren o no semipresencial y luego van a solicitar el permiso al SINAGER. Pero les digo, todo esto parte de una acción que tenemos que desarrollar con la presentación de la estrategia oficial al SINAGER y a la mesa multisectorial que nosotros tenemos definida y estamos a la espera. Luego de la decisión de ambos, ¿se ocupa también la de la Secretaría de Educación? Perdón. Luego de la decisión de SINAGER y de los directores departamentales, ¿también se ocupará la decisión o la autorización final de la Secretaría de Educación para este retorno? No, no, no. Es la comunidad educativa la que decide, coordina ahí la dirección departamental y después van al SINAGER. No, no vamos a centralizar esto porque lo que queremos es avanzar con las clases, pero sí somos muy responsables por el tema del contagio y estamos muy pendientes de ello y cada dirección departamental se encarga de hacer ese proceso. Cerramos con las horas de clase que se han brindado a través de HCH. ¿A cuántas ascienden ya, ministro? ¿El qué? ¿Perdón? ¿La hora de clase brindadas a través de HCH? Ah, no. No tengo información sobre eso. Y ahorita me acaban de confirmar de la dirección departamental que no hay casos. HCH hace una labor importante como el resto de medios, pero yo valoro mucho el hecho de que fue Eduardo el que me buscó a mí por iniciativa de ustedes. Abrir las puertas y la cantidad de horas que ustedes dan son importantes por el nivel de cobertura que hay. Y ustedes, fíjate que no tengo el dato acá, pero ustedes son un ejemplo y yo permanentemente lo voy a decir. Y estoy muy agradecido por ese apoyo y por el compromiso permanente por la educación que ustedes tienen. Ustedes tienen derecho y el deber de informar al pueblo hondureño sobre todo lo que ocurre. Pero yo aquí valoro mucho esa acción permanente de apoyo a la educación de ustedes. Muchas gracias, ministro de Educación, Arnaldo Hueso. Cuando ya se ha dado luz verde, escuchó usted a través de HCH para retornar de manera semipresencial a las aulas de clases siempre y cuando los directores departamentales de cada uno de los departamentos, los 18 departamentos de Honduras, se pongan de acuerdo con CINAGER y entre ambos van a decidir qué municipios sí y qué municipios no regresan de manera paulatina a las aulas de clase. Este es nuestro informe a esta hora del día a través de HCH Televisión Digital con las imágenes de mi compañero Luis Zelaya. Les informó Nirvana Velázquez si no tienen consultas y por la noche estaremos también haciendo una ampliación de toda esta nota y con las autoridades departamentales de Francisco Morazán. En breve también ya las estarán escuchando a través de HCH Meridiano. Muy bien, gracias a Nirvana Velázquez.